Ok, hora de spoilers. Vamos a hablar de mis momentos favoritos de No Way Home con spoilers están advertidos. Primero la muerte de la tía May. Amé todo lo que tiene que ver con esta escena, tanto el performance de Marisa Tomei como el desarrollo de personaje y el impacto que este tuvo en la vida de Peter. Creo que a este Peter Parker de Tom Holland le hacía falta mucho de eso y le dio como el empujoncito que necesitaba para convertirse en un hombre en vez de como un chavito medio lelo que no tenía muchas consecuencias lo que hacía. Esto junto con tener que despedirse de MJ creo que va a llevar a este personaje a un lugar mucho más interesante para la nueva trilogía que va a ser a lo que hemos visto en todo su viaje del MCU. Y finalmente, obviamente el Spider-Verse. Yo la verdad no entiendo a la gente que de verdad se sorprendió por el Spider-Verse. Estaba confirmadísimo, se los dije, pero no decepcionó tanto sus conversaciones como las escenas de acción, como el hecho de que a cada Spider-Man le dieron como closure tanto con su villano como consigo mismo. O sea, cuando Andrew atrapa a Zendaya. Oh, feels. Verlos interactuar fue lo mejor de mi 2021. Dime qué opinaron de Spider-Man No Way Home.